Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares, con la conducción de Mimi Pechenino, y Roberto Crovela. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Un día realmente muy complicado. Bueno. A ver si ahora podemos. Estamos con dos dispositivos. La gran mayoría de ustedes saben que estamos hoy transmitiendo desde la histórica quinta 17 de octubre aquí en San Vicente, donde se realizará en breve el gran encuentro de consejeros de la provincia de Buenos Aires. Y acá están llegando algunos. A Roberto lo tenemos itinerante. Hola, Roberto. Buenos días, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Térez. ¿Cómo estamos? En este programa que va a ser muy dinámico hoy y va a estar así, medio de la improvisación en vivo, ya están llegando muchas compañeras y compañeros a esta histórica quinta 17 de octubre, que solía habitar los fines de semana Perón y Evita. Nada más. Estuvimos recorriendo el museo. No saben lo que es. Vamos a tratar de mí después de mostrarles alguna imagen. Y mirá, ya tenemos acá a Paula, que vino de Heysel y a Carlos. Muy bien, muy bien. Para presentarla y que nos salude. Hola, compañeras, compañeros. Un gusto. ¿Cómo andan? Acá estamos recorriendo el hermoso lugar, hermoso el encuentro, recibiendo a todos los compañeros. Un poquito de Montehermoso, vino también, que vamos a hacer el próximo encuentro ahí. Buenos días, Montehermoso, compañeros. Gracias por el recibimiento y por toda la cocina de ustedes. Gracias, Mimi, por estar siempre y con nosotros. Por favor, mientras pudiera, ¿te querés que enracharla a ustedes un ratito? Yo me voy a dar una cuesta. A ver quién con unas. Y vamos prácticamente. Porque está llena, está llena. Ya está llena, sí. ¿Quién era conectarme por ahí? Porque ahí hay... Fíjate, fíjate. Fíjate, a ver qué es lo que podemos hacer. De paso vamos contando un poquito que el día jueves de la... No, el viernes, ¿no? ¿Me encuentro? Ya tengo otra. El viernes de la semana pasada lleguemos por la quinta sección del... Ahí estuvimos, en Villa Gésela, haciendo el encuentro provincial, no, el provincial no, el seccional. El último seccional nos tocó un día, una lluvia, una lluvia que no se podía creer. Sin embargo, las compañeras y los compañeros vinieron igual, hubo muy buena concurrencia, los funcionarios provinciales también vinieron acompañarnos, así que estuvimos ahí compartiendo un poco lo que hacemos en todos los encuentros, las vivencias de los compañeros consejeros y las solicitaciones y el acompañamiento de los provinciales. con Diego de Boa, fue muy interesante el encuentro. Exacto. Con el chino, con los compañeros. No sé si saldré, si saldré sin ruido ahí, Mimí, dígame vos cómo estamos. Dale. ¿Estamos ahí sin ruido? Creo que no estamos con mucho ruido, no sé qué nos dice Teresa. Mirá, acá estamos con el director del museo, acá presente. ¿Cómo anda la señal? Estamos en vivo en el radio de la UAI, que es unidad interamericana, y estamos en vivo con el director del museo. Y le agradecemos al director que nos presta estas instalaciones para este evento tan importante, ¿no? Tal cual, con el ex-mejía. Además, hay muchísimas compañeras y compañeros que no lo conocen al museo y venían muy informados para poder recorrer también a los museos. Así que, muy bien. Bien, dale. Yo voy a recorrer ahora y te voy a ir acercando a los compañeros que viniendo. Por ahí va la señal, ¿ves? Ahí, pero, bien. Paula, ya estuviste. Se va. Compañerazo, ¿cómo andamos? Bien. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Bien? Muy bien. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo vamos? Roberto. ¿Todo bien? Roberto, ahí dice que en realidad no debemos estar en el mismo lugar que no hacer acos. Así que, bueno, de hacer, de hacer, de hacer, para que te salude hasta la radio. Dale. Y vos después me decís si es necesario que salga y lo vas haciendo vos el programa porque ya están llegando las autoridades provinciales y de última los vamos sacando para dar un saludo. Correcto. no me vengan para acá. Te gusta precioso. Dale. Ya está precioso. hola, compadre, hola, 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 hola. hola, hola, hola. El 13 de noviembre. Muy bien, muy bien. Hermoso lugar. Claro que sí. A los compañeros y a los vecinos que se quedaron en otros lugares, contamos qué es lo que va a pasar en el encuentro de hoy. Hoy vamos a hacer el viernes del ciclo de 31. Una recorrida con las compañeras y los compañeros de todas las secciones electorales y con Roberto a la cabeza, y hoy hacemos el cierre aquí en San Vicente para terminar este año 2021, que la verdad ha sido espectacular. ¿No es cierto, Roberto? Roberto, no me escuchas. Sí, ahí estoy, tengo una colaboradora acá que me tocó reinicio de audio porque se va, ¿viste? Tenés cuenta que estamos utilizando acá en vivo. No, sí, ya sé, ya sé que estamos afuera y es más difícil con el audio. Ahora voy ingresando y te voy mostrando algunas similares. Ay, qué lindo, hermoso lugar. Contento de poder estar en un encuentro y, bueno, volver a verlos a todos después de la pandemia. Tal cual, tal cual. Como nos encontramos, es maravilloso. Vamos, vamos, que estamos saliendo en directo, ¿eh? Qué lindo acá el reencuentro con los compañeros, mimi, es hermoso. Claro que sí. Yo lo traía espectacular, voy a verlos acá. A Roberto hermoso, genial. La costa presente siempre, vamos. La costa presente siempre, tal cual. Vamos mostrando, vamos a ir haciendo una visita para que los puedan ver. Roberto, te cuento que hay una mesa con sillas ahí en ese salón y era la mesa donde trabajaba el general. Yo casi, todo como quiero, en esa mesa. ¿Vos sabías en el salón de un guacho? No. Mira si me sabías en el salón de un guacho. Ahí, y esa es la mesa donde trabajaba el general. Así que, mirá toda la mística que tiene esto. Si esto no nos carga de energía para el 14, salir a ganar las elecciones con todo y devolver al pueblo la felicidad que tanto se merece, la verdad que esto es increíble, ¿no? Esto es increíble. Y tenemos, por distintos, bueno, acá tenemos la famosa manifestación a 17 de octubre de 1945. Con una de esas chatichas está quien era en mi conductor del distrito, Manuel Quindimil. Uno de ellos fue los que salió. Y mi hijo también se había acercado con su papá, que vos estuviste presente en el homenaje, pero bueno, una de esas, exacta de esas, en las que iba Manolo. Bueno, impresionante. Mirá, acá una de las imágenes del 17, de un 17 de octubre, que festejaban. La verdad que una imagen impresionante. Aquí tenemos, mirá, un candidato a consejero por el distrito de Lanús, también, Alan María. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Muy contenta. ¿Cómo estás? ¿Es un lugar histórico? ¿Lo conocías? Sí, vos lo conocías. Sí, sí, la verdad siempre es lindo estar acá. Es revivir la historia. Es revivir la historia. Es un lugar para nosotros, para todo el país. Así que, la verdad, muy contento. Bien, Mimi. Vamos, es que sigo recorriendo. Seguimos recorriendo acá la... ¿Rober? El museo. Sí, yo te escucho. Se trata de buscar lugares donde es más iluminado, que es la cara de los compañeros. Ah, porque no se ven, claro. Claro. Bueno, mirá, este es el mural. ¿Viste? Es el mural que hicimos en la esquina el otro día. Claro. La réplica en una maqueta está el 17 de octubre. Tal cual. Ahí, este es el puente al siglo. Claro. Este es el puente al siglo. Hermoso, ¿eh? Claro que sí. Hermoso revivir todo esto. Bueno, y ahí ya se... Plena función de vida. ¿Saliberto ir hasta el parito? Sí. ¿Queréis salir al parque? ¿Ir hasta el paro? Ahí voy hasta el parque y vamos viendo los que están en el... En el parque. En el patio. Vamos viendo. Acá tenemos los compañeros también de Presidente Perón. Sí, buenos días a todos. Hola. 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 Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Luis y Héctor. Gracias. Hola. 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 Gracias por invitarnos y estar en esta llave hermosa. Claro que sí. Yo no creo. Bien. Estamos saliendo por la radio en vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está. Hola, compañeros. Hola. ¿Cómo? Seguimos. Gracias. Bien. Ahí estamos. Vamos a salir a lo que es el parque. Vale. Ahora. Vamos saliendo. No sé si hay mucha claridad, vos me decís. No, está faltando. Pero hay bastante... Mucho bien. ¿Por qué? Mirá. Ahora te voy a mostrar un poquito. Ah, acá vas a escuchar música, mirá. Bueno. Pero bueno, ahí sí. Esto viene así, mirá. Te voy a mostrar el vivo. Mirá, qué lindo. Perfecto. ¿Se ve? Por supuesto. ¿Se ve? Por supuesto. Ya tenemos toda la organización. Ya tenemos toda la organización. Está muy bien. Perfecto. ¿Ves? Mirá, con música y todo, acá estamos, ¿eh? Mirá, vamos con Mónica, vamos con los compañeros de todos los distritos. Un saludo. Hola, un saludo para todos. Acá en la Quinta de San Vicente, esperando a los demás consejeros y candidatos para pasar una jornada de trabajo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bien, Pao, estamos saliendo acá. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá esperando el encuentro. Mirá, mirá quién viene a saludarte, Mimi. Mirá. Hola, Mimi. Sácate el barrijo que no te ve. ¡Oh, no! ¡Eh, ahí viene Obranque! ¡Ay, muy guay! ¡Compañerasa! Como verán, escucharán nuestros oyentes, este es un programa festivo. Esto tiene mucha calidez, tiene mucho amor en este encuentro y tiene muchas, muchas ganas contenidas de estos 18 meses. Tenemos una dificultad con el audio. Te manda un saludo de acá, ahí está. Y voy viendo a ver si para allá puedo recuperar un poco el audio. Si se pierde, vuelvo a ingresar, ¿eh? No hay problema. Voy a ir para el lado de las acreditaciones. Vos avísame si se pierde el audio, porque yo no te estoy escuchando, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Si vos me seguís con la imagen y escuchando, le seguimos para acá, si no me vuelvo a ingresar. Yo te sigo escuchando, no te preocupes, yo te sigo escuchando. Bien, perfecto. Vos me estás escuchando. Mirá, acá estamos con las mesas de las acreditaciones, de las chicas que están colaborando, de todos. Acá está, mirá, por sección electoral. Están saliendo para una radio en vivo las chicas de San Vicente que vinieron a colaborar y de la agrupación. Saludos. Marina, de la costa. Hola. Mirá. Eh, mirá, 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 mirá. Todo. Vamos. Te pongo con el toque, si querés. No, no, yo lo que quiero es que salgan ellos, si querían algún mensaje, que están acá. Acá estamos, Mimi. Vamos por todo. Vamos. Vamos a llegar. Están realizándose ahora. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Hola, Mimi, de verás, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola. ¿Todo bien? ¿Bien? Perfecto. Perdón. Dani. Estamos al aire libre, nos podemos dar un abrazo. Que hace rato no va a hablar allá. Mirá, te voy a traer acá a otro compañero más de Roque Pérez, mirá. ¿Quién está? Oh, Mimi, cómo no. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Ella no se escucha, pero nosotros no la escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Y Eduardo? Mirá. Eduardo Cañuela. Hola. Mirá, Marito. Grande siempre, ¿eh? Acompañando acá. Y ayudando. Grande para todos. Y ayudando. Bien. Vamos. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Está Mimi en la radio en vivo. Salud. Hola, Mimi, de acá de San Vicente. ¿Cómo estás, compañera? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Qué lindo. Qué lindo. Están todos contentos acá. Mirá qué escenario que tenemos preparado. ¿Cómo nos van a estar todos contentos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Qué lindo que está este lugar, sí. ¿Cómo se respira peronismo acá? Déjame contar qué vamos a hacer hoy. Hoy, la reunión de los consejeros con todos los directores que participaron en cada uno de nuestros encuentros. Que nos acompañaron, que hablaron con los consejeros, que respondieron sus preguntas y que terminaron de cerrar un vínculo que me parece que va a hacer que la gestión sea aún mucho, mucho mejor. También vamos a contar con la presencia en el cierre de la ministra, o como está en los libros, la directora general de Cultura y Educación, Agustín Vila, que también viene a su puesto para darle un mensaje así, de forma directa, a las consejeras y consejeros de toda la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que... Estamos vivos. Estamos vivos en la radio. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos en la radio. Estamos vivos en la radio. Total, absolutamente. Pero ni Roberto está en su domicilio para poder hacerlo, ni yo estoy tampoco en mi domicilio, yo estoy en una de las oficinas dentro de la Quinta para poder realizar el programa lo mejor posible. Pero bueno, es un programa en vivo que tiene mucho sentimiento puesto, así que Roberto sigue buscando y encontrando compañeros para que saluden brevemente en este momento. Roberto, yo te veo, pero no sé si tenés audio. Hola. Contaste Mimí, se me fue justo, viste, en el medio que venía caminando. ¿Qué tal Fabiana? Hola Fabi. Vengo la cabellera de Fabiana. ¿Estamos ahí con el audio? Estamos bien. Estamos bien. Bien. Ahí, está salido. Está tuyo, Roberto. Yo no te escucho nada. Nada, nada te escucho. Está bien. No sé si tenés audio. Tenés mucho ruido detrás. Está complicado escucharte ahora. ¿Vos me escuchás lo que digo? No, no me escucha. No, no me escucha. Necesitamos que a Roberto sepa, Tere, te pido ayuda a mandarle un mensaje a Roberto, que no lo estoy escuchando, por favor. Bueno, como decía, estamos en este lugar y estamos encarando un día espectacular. Con el número uno de los días. Con el nombre del tren, vienen compañeros de toda la provincia, han salido, algunos han salido del día del Céz, y hicieron noche de hasta cerca. Y otros han salido muy, muy temprano hoy para estar temprano también y poder recorrerla y poder participar del encuentro con todos los estudios. Podemos cargarlos energía y cargar las cifras para todo lo que viene. Cuando digo todo lo que viene, digo una elección. Digo, la función del consejero continúa ajustando el resultado de la institución. La consejero continúa, está en lo que viene. Bien, ahí. Continuamos. Muy bueno lo que está diciendo, pero yo otra vez que no te escucho nada, nada. Lo que puedo hacer es ir mostrando imágenes. Correcto. Y por ahí... Lo que puedo hacer es... Lo que puedo hacer es hacerte a una compañera y amiga que te vaya a saludar ahí. Que no tengo audio y se me hace difícil que no te escucho. Pero te la voy a llevar personalmente. Una recomuniera, amiga, que se nos viene recorriendo todos los distritos de la provincia de Buenos Aires junto a nosotros, todas las secciones. Pero te la voy a llevar en persona para que vos puedas hacerle una buena nota mientras yo sigo recorriendo y puedo a ver si puedo recuperar el audio. Pero ya... Pero ya... Ahí está. No sé a mí quién te viene de salud. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, a ver... ¿Quién es? 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 En nuestra co-equiper de viaje. Así, vamos para todos lados juntos ahora. Nos vamos a extrañar cuando terminemos. Ay, sí, vamos a extrañar a empezar. No, empezamos en abril. Empezamos en abril. Empezamos en marzo, abril, ¿no? Hay que dejar de cansar un poco a todos. Esa es la recorrieta. Otra vez el año pasado. El año que viene. Mirá que se llamó. Sí. El año próximo. Sí, mi expectativa. Mirá, con este día peronista que nos ha tocado, como decimos, tenemos expectativas fabulosas en relación a los encuentros que venimos desarrollando en la provincia de Buenos Aires. La verdad que este cierre, el día nos acompaña, con mucha expectativa de escuchar las palabras de nuestra directora general, Ana Vila. Así que nada, muy contentos, muy contentos. Como siempre, esperando que sea una jornada, sobre todo, fructífera para los compañeros y compañeras que hicieron tantos kilómetros. ¿Está bien? De 25 de mayo, azul, a la barriera, de todos lados. No terminé de saludar, pero sí, están todos los compañeros y compañeras de la provincia. Así que muy contentos. Porque estaban todos muy ansiosos. Primero, el primer paso que hicimos, que fueron los encuentros seccionales, vos viste, la avidez que había de volver a vernos, de volver a encontrarnos, y en los compañeros que ingresaron en el 2019, que nunca nos habíamos visto. Que nunca nos habíamos visto, no, no. Así que, y esto preparó. Hola, Vivi, te saludo a cada amigo, Juancito, hola, Vivi. Hola. Hola. Mirá, Vivi, te saludo a ti. Mirá, Vivi, te saludo a ti. La conozco a ti. La conozco a ti. Hola, Mariana. Tenemos. Recuperé el audio. Recuperé el audio. Están muy contentos y tenían muy... El otro día se veía. Estaba tan... Espectacular. Espectacular. La verdad que cuando desacaba, el trabajo, la armada, el movimiento, la cambra, es que... No puedo. En el parque, mamá. En el parque. No, voy a ningún lado. En el parque, me está mal. ¿Cómo me estás haciendo caminar, Vivi? Esos te compalecieron. ¿Cómo me estás haciendo caminar? ¿Cómo me parece que querés... Viste semana de nuevo. Sí, me estoy bien caminando. Qué va, hermano. Decime que hoy no es la peronista. Sí, sí, me encontré con... Ah, espera que te... A consejeros escolares de Juarela, que están muy sorprendidos por esta unidad peronista que nos estamos recibiendo con los brazos abiertos para que podamos revertir el resultado del 14 y trabajar con los compañeros porque llegan a este espacio mirá... Mirá... Mirá quién te voy a presentar, ¿Qué? Mi compañero que te va a dar gusto escucharlo y verlo que no lo había visto, que estaba... A ver... Hola, Mimi. ¿Cómo estás? ¡Eh! Sí, yo no sé qué... Muy bien, muy bien, muy bien. La condición ahí. Él sabe que es un placer que es un monstruo. Él lo sabe. Bueno, bueno, bueno. Un cariño a él y un saludo a todos los compañeros y compañeras. Roberto Torres, el 3 de febrero, es cofundador de la fecha de la mano sol. Yo estoy venido a todos los compañeros de la fecha de la mano sol. Lo que decía hoy, no sé qué es el resultado. Nosotros sabemos que hasta el 3 no vamos a estar con la fecha porque sí. ¿Cómo andamos? Llegó 25 de mayo Muy bien Muy bien ¿Cómo andás? ¿Cómo viajaron? ¿Cómo van a ver? Está bien a la quinta y... Es un lugar impresionante Aparte acá con los compañeros Te lo presento a Fernando que es el concejal Saludos Hola, ¿qué tal? Hermoso día, hermoso Mirá, tenemos todos los compañeros Saludándonos Equipo 25 de mayo ¡Qué equipazo! Todas las ex presentes Marí, ¿cuándo llegás vos? ¿Cuándo llegás, Marí? ¿Estás acá? ¡Mira acá! Están haciendo el libro acá Bueno, ahora nos vemos Tengo otro compañero acá Mirá, Diego Ahí salió la radio Hola ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Mimí? Este... Soy ahora notero Ando por todos los rumbos ¿Qué te parece, Roberto? ¿Qué te parece, Roberto? Sí, hola Compañeros de todos lados Tenemos acá Hola ¿Eh? ¿Qué te parece? Hola También Hola Saludando Hola La primera La verdad es que felicitaciones Excelente ¿Qué te parece, Mimí? En este mes Los tres acompensimientos súper importantes ¿Sí? Ya los vamos a recordar Cuando vemos Ya los vamos a recordar Acá tenemos otro compañero ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Mimí? ¿Qué te parece, Mimí? Seguro, Mariana Que nunca te llamó Para decirte nada el otro día llamé porque llamé otro número llamaba a mí los distritos que están en soledad son pero nosotros los acompañamos con Mariana la llamó a Ferranche la llamó a Ferranche la llamó directamente a la ministra ¿cómo es esto? bajá un escalón ¿no? pero me estoy contiendo vamos saludando a los compañeros que van entrando y se van presentando estamos saliendo a la radio ¿cómo están? yo soy feliz está mi mi a Mariana ya la saludé hola hola encontré con esta compañía de Grano lo dejo por la de Grano si es de Grano no, no de Grano estuvimos el otro día sin suponer vos también con la de Grano ah todos esos candidatos ahora si tratando de entrar si es vale la fuerza si no sale fuerza de acá para ser candidata tiene que ir a contagiar a todos con el de Grano que lleve la foto ahí y le diga te escucha vení acá te trasladamos a la urna no estaría fácil allá bien bueno acá acá tengo un piano que no sé quién tocaba yo no el general tocaba el piano no la sabía tocaba todo 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 tocaba pero la del piano la desconocía te va a saludar a la zona que siempre te anota los saludos hoy estamos todos juntos viste y miro a Marcelita la piel ochenta la piel ochenta también ¿cómo andás? ¿cómo andás? hola ¿cómo estás acá? presenta estoy mandando saluditos son de boca de 60 bueno léalo hoy no podemos leer saludos está muy complicado pero bueno estamos a la audiencia que hoy no teníamos saludos porque está todo en equipo porque está muy complicado para leer para leer tenemos un compañero que hacía rato que no veíamos a Pablito ¿cómo andás? mirá estamos conmigo al aire en vivo hola ¿todo bien? ¿todo bien? bien, bien todo bien estoy esperando en distintos puntos de la provincia haciendo ese esfuerzo por estar en este maravilloso encuentro y en Consistente vale la pena el kilómetro para compartir hoy este día ¿qué es lo que pasa? es lo que pasa es lo que pasa compañeras si quiero que en sus distritos bueno lo van a poder ver después cuando pasemos la foto pero es lindo estar acá y compartir con todos y cada una de las compañeras y compañeros y con los compañeros funcionarios también que ya están acá con nosotros así que un placer un placer poder estar en este momento Roberto lo perdí no sé dónde está en algún lado ah está sin audio Roberto así que muy bien vuelvo a dar vuelta yo te escucho yo te escucho yo te escucho yo te escucho bueno bueno aquí en la radio mil disculpas porque esto está saliendo un poquito de prolijo pero bueno el día el encuentro lo america te escuchamos medio bajito está temblando improvisando para poder encontrar un cuerpo ¿vos tenés un tipo que se habla ahí como para poner y entonces nos rearmamos nosotros ¿sí? bueno se ha declarado ay Dios mío felicidad nacional en todo el estado vaya y para los participantes desde aquí y bueno seguimos en la paz y bueno muchachos suben el predicador de la radio deja la queja ya la vida es corta con alegría asume el reto que más te importa sabiendo ser feliz dejando ser feliz no habría tristeza ni pesimismo podría sonreír baila en la calle di cosas bellas grítale al mundo yo soy feliz soy feliz soy feliz vamos que la vida es una fiesta soy feliz soy feliz soy feliz vamos que la vida es una fiesta vamos ay 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 a donde vas muchacho con esa cara triste deja el despecho por la muchacha que conociste sonríe sonríe un poco más muestra esos dientes ven a la esquina que la parranda ya está caliente baila en la calle di cosas bellas y grítale al mundo yo soy feliz soy feliz soy feliz soy feliz vamos que la vida es una fiesta soy feliz soy feliz vamos que la vida es una fiesta si vienes a decirme que la vida es una fiesta todo el mundo bailando pero es que yo estoy despierta dispuesta deciste lo que pienso y lo que siento el mundo es muy bonito cuando se vive contento armonía alegría como quieres que sonrías la gente pasa hambre de Colombia hasta Etiopía y la economía podría haber todo el día la espera me desespera y no me espera pa' que me abre la puerta si me cierra la frontera tengo fuerte te aviso y es que hago caso y es que yo pa' cantar no tengo que pedir permiso mientras yo canto y bailo me quejo de que incluso del otro lado del mundo se están cometiendo abuso escucha lo que te digo y no te escondas quiero que tú sepas la verdad que no te asombra y es que a pesar de todo esta vida es una bomba soy feliz soy feliz vamos que la vida es una fiesta yo quiero que me diga que la vida es una fiesta soy feliz yo también soy feliz vamos que la vida es una fiesta podría hablar tú el día soy feliz yo también soy feliz yo soy feliz vamos que la vida es una vamos que la vida es una fiesta estás escuchando consejeros escolares bueno soy feliz decía el tema musical y la verdad es que acá se respira felicidad están todos los compañeros y compañeras consejeros escolares de toda la provincia felices realmente felices por varias cosas felices porque nos volvemos a encontrar después de 18 meses que lo único que hacíamos era Zoom muy buena herramienta excelente para poder mantenernos en contacto pero solo como herramienta nosotros somos más de la mirada en los ojos el gesto la mano extendida el abrazo fraterno y hoy todo eso se puede dar y por qué bueno gracias a las vacunas nada más y nada menos porque el COVID no se fue el COVID sigue estando aquí pero gracias a las vacunas es que hoy podemos darnos este lujo entre comillas de estar todos y todas en un mismo lugar igualmente estamos al aire libre con una distancia lógica este compartiendo en lugares cerrados los barbiscos estamos cuidándonos como debe ser pero eso no nos puede no dejar disfrutar este encuentro este día este cierre del año en este maravilloso lugar que tan tan amablemente nos han prestado para el día de hoy y para todas y todos los compañeros y acá Roberto que salió para que podamos estar mejor me atrae a un compañero pero no saben qué compañero hola Mimi ¿cómo va? Juancito Lanchini ¿todo bien? todo bien director administrativo de consejos escolares ¿qué capo es que maneja la plata? nadie dijo eso por favor la plata la maneja usted claro pero ustedes autorizan con Juan hemos compartido algunos encuentros y en el último nos tocó navegar primero que llovía mucho en Villa Gese llovía mucho llovía mucho y después que por cuestiones de salud tuvimos que salir al ruedo porque ni Roberto ni Marianela pudieron estar así que bueno la quinta la hicimos nosotros una muy buena reunión consiguieron fue muy buen nivel de debate después un tiempo aprovechado desde que llegamos hasta que nos fuimos consiguiendo por lo menos para mi forma de ver no sé qué análisis quizá interno hacen ustedes pero ese fue nuestro el debate fue de buena calidad las preguntas eran muy buenas con la intensidad de gente que las pregunta porque está en el territorio y sabe de qué habla fue de muy buena calidad para nosotros fue muy útil cuando los compañeros salen contentos y diciendo qué bueno que estuvo esto y nadie se preocupaba porque llovía ni para levantarse es porque el encuentro fue un ex totalmente y además de ahí eso era el escalón anterior a esto y todos salieron diciendo che a qué hora tenemos que estar el 28 me parece que eso es más que importante también y marca el nivel de compromiso y cómo les gustó a todas y cada una de las secciones y esperaban este día cómo ve ser afuera no muy bien toda la gente con la mayor disposición así que si se los ve predispuestos se los veía esperando este encuentro los encuentros participé de la mayoría me tocó participar en forma presencial estuvieron geniales todos cada uno con sus características como te decía bueno como bien decíamos el de Villajé que es el quizás por estar nosotros solos el que más abordamos en primera persona pero todos estos encuentros yo bueno yo lo he dicho también públicamente a mí me da la sensación de que estos encuentros son de muy buena calidad muy útiles veo mucho mucho compañero que es candidata y demás en los encuentros y compañeros que recién arrancan en la función y demás mis sensaciones que son muy útiles sobre todo para ellos es para todos pero para la gente que recién comienza me parece que es una gran opción tal cual Maxito gracias nos vemos en un ratito tengo acá otro compañero ¿cómo estás? sí por supuesto compañero de Bahía Blanca ¿cómo estás? buenos días ¿cómo les va? sí estamos llenando de Bahía Blanca provincia del sur de la provincia arribando al encuentro por fin después de tanto tiempo poder juntarnos reuniéndonos y conocernos en persona que era por teléfono por zoom ver las caras es lo mismo que ver los ojos por imagen es cierto es cierto ¿cómo fue el viaje? ¿bien? bien lindo viaje viendo la reactivación de la provincia porque era un camión atrás de otro muchísimo camión un poco auto mucho camión bueno cargada la ruta pero contento porque estamos volviendo a ver reactivarse todo el sector y acá ¿qué ves? acá es una algarabía una alegría de juntarnos y volver a volver a tener contacto con compañeros ya nos pasó en Bahía Blanca también cuando pudimos volver a juntarnos con compañeros era una alegría inmensa y ahora poder juntarnos con compañeros de toda la provincia algo que pensábamos que íbamos a poder hacer desde el principio que no se pudo hacer también tal cual la alegría que se ve en la gente están todos esperando el inicio pero hasta que no terminemos el programa no iniciamos allá no estamos conociéndonos aprovechando para presentarnos entre los que nunca nos vimos yo hace dos años que estoy y es la primera vez que los veo a todos mira bueno fantástico gracias muchas gracias bueno como verán ahí estamos recibiendo compañeros y compañeros de toda la provincia los funcionarios candidatos a consejeros candidatos a consejales también consejales que están descubriendo esta cuestión de ser consejeros que no es tan simple que no es tan fácil tampoco es difícil es una cuestión de aprendizaje y compromiso con la función esta función lleva está realmente sabiendo de qué se trata no menos de dos años dos años de función entonces recién ahí se comienza a entender qué es ser consejero y cómo es la tarea y qué importante que es la tarea del consejero en toda la comunidad educativa porque la verdad es que atraviesa absolutamente toda la comunidad educativa y tiene que ver con todo con todo pero bueno los consejales esto no lo terminan de comprender hasta que no escuchan hasta que no escuchan qué es lo que dicen tanto los funcionarios como los compañeros consejeros y cuáles son nuestras permanentes quejas claro que nos quejamos por supuesto siempre nos vamos a quejar siempre nos quejamos y siempre vamos a seguir pero porque tiene que ver con esta cuestión de a ver nosotros estamos en el consejo y cómo sabemos los problemas porque diariamente recibimos a directivos a padres y a docentes que nos vienen a decir que en tal escuela pasa tal cosa y el consejero tiene que solucionarlo de alguna manera lo tiene que solucionar y todos los días parece que ya está y al día siguiente apareció otro problema en otro lado entonces hay que tener la capacidad suficiente de saber reaccionar rápidamente de hacer los pedidos que corresponden y de ejecutarlos en forma inmediata para que ese establecimiento que tiene un problema cualquiera sea lo solucione porque a ese establecimiento van niñas y niños de nuestra provincia que para nosotros siguen siendo la prioridad la única prioridad entonces en base a eso es que venimos realizando nuestro trabajo así con todo absolutamente con todo otro compañero otro compañerazo que nos llega desde las heras ¿cómo están las heras? hola Mimi ¿cómo andan todos? las heras contentos trabajando como creo que cada uno los 125 partidos de la provincia de Buenos Aires tenemos una linda batalla una linda pelea para las elecciones generales así que trabajando todos juntos todos unidos estamos acá también celebrando un día peronista también tuvimos la posibilidad de venir con compañeras de otros tiempos que nos acompañan los candidatos estamos ahí son los cuatro acá acompañando Dani no yo hace una hora que estoy metida acá adentro con lo que no estoy aquí recién llegamos igual estamos con ¿cómo está ahí afuera? esternos esternos por supuesto que sí por supuesto nos acompaña el día y nos acompañan todos los que van llegando perfecto y vamos y vamos recibiendo más compañeros nos vemos en un segundo ¿sí? dale ¿cómo estás? Navarro presente muy bien Navarro presente perfecto ¿expectativas para el día de hoy? son un barco es mejorable el clima no el clima ya no podemos preguntar lo que estamos retrasando así que nos vemos muchas expectativas así que tenemos muchas expectativas de que junto a la energía de nosotros los trabajadores que estamos relacionando con la vuelta de elección así que me parece que esto nos tiene que quedar llenando nosotros mismos como compañeros y después de eso llevándose en salida a brindar nuestra determinada fantástico mucha gente afuera yo hace una hora que estoy acá adentro mucha gente listo nos vemos en un rocito gracias a ver Roberto ¿a quién más tenemos por allí? ¿tenemos a alguien? si no les digo que está Roberto Cobel acá bueno como ustedes verán perfecto perfecto vieron que estaba Roberto vamos para que vaya haciendo el cierre del programa porque nos deben quedar tres o cuatro minutos seguramente a Cristian Escocio que es el director de la quinta museo presidente el 17 de octubre así que que nos vaya diciendo un mensaje y bueno primero agradecerles que nos prestan las instalaciones para hacer este evento maravilloso en este día peronista Cristian primero y principal agradecerles que vengan acá están en el temático lugar de la historia en nuestro país no solamente el peronismo este reencuentro acá con todas los compañeros es un día ideal un día tan peronista para todos nosotros y que también sepan que las puertas están abiertas para poder hacer la actividad que quieran hacer de todo tipo hay mucha hay mucha movida cultural hay mucho mucho trabajo con los chicos así que eso es muy bueno y bueno y hasta disposición para quien quiera ahora después vamos a hacer una otra vamos a hacer una visita guiada para que lo conozcan todos la casa principal el tren presidencial que está restaurado tenemos el museo la sala del museo también está restaurada y bueno el ponsonero donde descansan los restos de la peron que hoy estamos en proceso de restauración están trabajando los compañeros de la UCR acá con este sol están ahí arriba trabajando ya casi dos meses para poner en palabras que en ese sector es el más sentido no por decir la casa general estamos a disposición y bueno seguramente el evento va a ser un éxito ya con las caras las instituciones que se ven claro que sí los compañeros que están viniendo se están acercando son muy lindos y además estar encontrarse después de esta pandemia bueno gracias Roberto cerramos vamos cerrando el programa sí bueno la verdad que un encuentro maravilloso que vamos a afrontar hoy acá estuvimos recorriendo las fotos históricas del 17 de octubre del 45 la trayectoria de Evita de Perón y todo el recorrido en la quinta la verdad que eriza la piel y nos carga de pilas para afrontar las elecciones del 14 de noviembre con más fuerza que nunca y hacerle entender al pueblo argentino que los únicos que vamos a levantar las banderas de justicia social soberanía política independencia económica somos nosotros con Alberto con Cristina con Axel y con nuestros intendentes así que arriba Argentina más unida que nunca y siguiendo cuidándonos un abrazo grande buena semana y ya le estaremos contando el próximo jueves de este maravilloso encuentro muchas gracias consejeras y consejeros de la provincia de Buenos Aires que están aquí en realidad muy buen jueves nos estamos viviendo en un segundo en el salón para dar comienzo a este maravilloso encuentro hasta la semana que viene Tere muchas gracias chao chao si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiera oír que oiga nos queman las palabras nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre inútil es matar la muerte prueba que la vida existe la muerte la muerte la muerte la muerte ¡Suscríbete!